Amigos de Villa de Nosotros, hoy nos encontramos desde el hermoso Pueblo de las Fieras. Hoy estamos desde la Plaza del Mercado, aquí con nuestro amigo Esteban. Esteban, un oso artesano con un talento espectacular que quiero que ustedes conozcan. Esteban, gracias por hacer esta entrevista con Villa de Nosotros. Muchas gracias por estar aquí y permitirme expresar el amor y el arte hacia todos ustedes. ¿Te dan cuenta no acerca de tu artesanía? Bueno, confeccionamos bolígrafos en madera, desde la madera más sencilla que tú te puedas encontrar por ahí, que es el árbol de Mejaitos, hasta el árbol más, la madera más común que casi todo el mundo usa, que es caoba. Estamos confeccionando ahora, utilizando la madera común, como se dice por ahí, que como este bolígrafo que tú ves aquí, que es de la madera de tamarindo, que mucha gente se cree que se cayó un árbol de tamarindo, pues vamos a tirarlo para el lado, porque no, de un árbol de tamarindo tú puedes sacar muchas cosas. Almendra, árbol de almendro, que eso casi siempre se da en la orilla de la cajetera, se cayó el árbol de almendro, vienen los municipios, los recortan y se los llevan. Todo el uso que tú le puedes dar a todos los árboles comunes, lo estamos utilizando ahora. Estamos, como uno dice por ahí, modificando el uso de la madera. Ok. Entonces, yo creo que esto se vincula mucho con el reciclaje, entonces, ¿no? Correcto. Y cómo podemos reutilizar los productos naturales que nos provee naturaleza y llevarlo a un producto que es útil para uso diario, ¿no? Correcto. Y elegante. Y elegante. Y cuéntanos, el típico comprador tuyo, ¿es de oficina? ¿Qué es lo que nuevamente tú estás empleando? Yo, todo tipo de clientes. Desde ejecutivo hasta un niño de 10 años que le gustan los lápices mecánicos para su escuela. Bien, ¿y Dios? Estamos plegando con todo tipo de personas. Aparte de que uno como artesano, uno tiene que ajustarse a cómo está la economía ahora mismo. O sea, que no son los precios irreales los que estás ofreciendo. No, yo estoy ofreciendo precios competitivos que están atados a nuestra economía. Porque aquellos que no sepan, hay coleccionistas de bolígrafos, hay personas que se dedican a esto y lo venden a unos precios que son inaccesibles para las personas comunes. Pero nuestro amigo está ofreciendo, Esteban, está ofreciendo unos bolígrafos, unos precios razonables y son elegantes. Un detalle para la Navidad, ¿no? Correcto. Es un detalle diferente. Además que los personalizamos, se les escribe el nombre, compañías que me han llamado, se les hace con logos de la compañía. Y porque sean compañías no quiere decir que yo me voy a ir como son compañías para que tengo que irme más caro. No, yo me quedo al mismo precio. Y cuenta, ¿dónde pueden conseguir los bolígrafos? Los bolígrafos se pueden comunicar al 787-462-6898 o visitar nuestro fanpage en Facebook, Creaciones Cool. Y ya pronto estamos en nuestra página web, www.creacionescool.com. Ahí vamos a tener bolígrafos, vamos a tener repujador en metal, que mi esposa lo confecciona. Y otros muñequitos más que se van a montar en un futuro. Y Esteban, ya hablando un poco más de ti y tu artesanía, ¿de dónde nace la pasión por esto? Mi papá era contratista. Mi papá era contratista de residencia. Mi papá hacía los balaustres para las casas, entregaba, tú le entregabas el plano a él y él te entregaba la llave para que tú la vivieras. Wow. Yo me iba a trabajar con él desde pequeño. Ahí fue mi, que él me enseñó que para tú poder tener algo, tienes que ganarte. Claro. Y de ahí salió la, empecé como artesano en piel, que la primera que se certificó fue con mi esposa, Gualesca. Y ella te trajo a este mundo. Ella me trajo al mundo, pero lo que pasa es que ella era la estudiante, pero yo le quité la llave del salón. Entonces yo me certifique en piel, después me certifique en repujador en metal también, que ella cogió la clase y después terminé en bolígrafo en madera, que aquí es donde me he permanecido. ¿Cuál fue la primera vez que presentaste? La primera vez que presenté fue para el Festival Artesanar aquí en el municipio de Las Piedras, que presenté gorras, gorros, correas y pulseras con el nombre En Piel. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy buena. Tremenda. Jamás pensé, yo iba siempre al Festival Artesanal de Barranquita, con mis papás, después iba con mi esposa y jamás yo me visualizaba detrás de la mesa. Siempre yo estaba al frente observando, pero nunca me visualizaba detrás de la mesa. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace... en el 2010, que yo me certifique, ahí mismo empezó el primer... ocho años. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el artesano que pone en la feria en ocho años? A fuerza de cantazo, como uno dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues uno empieza con un equipo mínimo. Los primeros bolígrafos no tenían la misma terminación que tienen estos. ¿Por qué? Porque la práctica te hace la perfección. O sea, uno sigue día a día, día a día, practicando, practicando. No me gustó este, pues vamos a romperlo y vamos a hacerlo otra vez. Porque yo quiero que me quede como yo quiero. Cambiando estilo. Este bolígrafo tú no lo ves muy común por ahí. Tú ves los que son aquí más ovalados, aquí más ovalados, o aquí finitos completos, finitos completos, con curvita aquí, terminando acá, lo mismo acá arriba, con líneas. Yo traté de hacerle tipo, como uno le dice por ahí, tipo battle. ¿Cuál es tu misión en la vida? Mi misión en la vida, llevar el mensaje. Llevar el mensaje de que tenemos que mantener nuestra cultura. Tenemos que enseñarle a los niños que aunque tú estés en tu residencia fabricando esto, pero cuando tú los pongas, los pongas con amor. Porque lo que tú haces con amor, Dios lo bendice. Muy bien, muy bien. Y cuando tú puedes decir, llegué. Cuando tú, como artesano, te vas a sentir realizado, o si es que ya no te sientes, y puedes decir, llegué a esto, es lo que yo quiero llegar. Y que es que ese punto, recuérdese, el límite es el cielo. Todos los días uno aprende. Y yo nunca puedo decir, hasta la semana que viene, ya la semana que viene, yo llegué a donde yo quiero llegar, porque todos los días uno aprende. Y uno se realiza, uno quiere mejorar. O sea, que no existe un punto... Para mí no existe un punto de que ya hasta aquí llegué, porque esta es mi meta, ¿no? No sigue. No sigue. No es ambición. Es espíritu de crecer. Es espíritu de tú llegar a un festival y que venga tú rey y me digas, wow, qué pieza más hermosa. Aunque no me la compres, pero la satisfacción mía de que me dijeron, qué pieza más hermosa. Con eso basta. Entonces, yo tengo que decir, si a él le gustó esta pieza, déjame aprender algo más, o déjame modificar algo más, o déjame, para cuando venga la próxima vez, me diga, aquella estaba hermosa, pero esta es preciosa. Tú sabes, algo que he aprendido a medida que llevo aquí en vida de nosotros. Bueno, normalmente los artesanos no exponen por vender. O sea, sí, es necesario vender y no quiero que me malinterpreten. El hecho de exponer y que alguien se acerque a la mesa de ellos y le diga, buen trabajo, le diga, me gusta lo que hace, pues eso le llena de una satisfacción que recompensa, quizás, de algún modo, no sé, quizás recompensa lo monetario. Lo monetario. ¿Es cierto? Eso es así. Me parece. Eso es así, pues, puede decir, la satisfacción. O sea, de que se te paren, y uno lo ve en el rostro de la persona que se para al frente. ¡Wow! O sea, tú no lo oyes, pero tú ves la... La cara. Y uno dice, estoy haciendo un buen trabajo. ¡Qué bien! Pues, Esteban, gracias por estar con nosotros. Seguro. Una vez más, ¿dónde te pueden conseguir? 787-462-6898 o en mi fanpage en Facebook, Creaciones Cool. Y ya para el mes de enero, ya tenemos nuestra página web también, www.creacionescool.com. Bueno, bendiciones, gente. Seguro. ¡Gracias!